A ver, salud, salud con todos los familiares, los invito con mucho cariño, ya te va a dar Richard ya Ya Richard, yo estoy revisando, pero voy a estar borrante, voy a hacer muchas cosas Allí hay una actividad grande, vamos nomás, tío, esa canita, ahí le voy a dar la tarjetita Los espero de mucho corazón Allí hay una actividad grande, vamos nomás, tío, esa canita, ahí le voy a dar la tarjetita Señor cantinero, traigame más cerveza, señor cantinero, traigame más alcohol Que vienen las ganas de los ojos de quien soy, que vienen las ganas de los ojos de quien soy Las cosas bonitas que un día te sigo, te quiero, te adoro, todo te va a pasar Señor cantinero, traigame más cerveza, señor cantinero, traigame más alcohol Y a mí, las cosas bonitas que tienes de ser Te quiero, te adoro, te adoro, te adoro Las cosas bonitas que tienes de ser Y te quiero, te adoro, te adoro, te adoro Falsito tú, tú y yo hacemos la dupla Ahí, ahí, ahí ¡Ponme belleza, carajo! ¡Rezón! ¡Hueva! ¡Rezón por los años, chiquín! ¡Chiquín! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Para Duernito en Argentina! ¡Para ti, mi amor! ¡Para la familia Rodríguez! ¡Salud, salud, mi amor! ¿Qué estarás haciendo? ¡Eduardo en Chile! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, las cosas bonitas que gozo yo! ¡Eso! No hay como en tu tierra, en tu pueblo, carajo ¡Vamos, Duernito! ¡Salud, salud! ¡Yo voy a ir su pan por ti! ¡Se casaron! ¡Escucho, se casaron! ¡Y si no se casaron porque hay chichas, no te aplauden! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eres de veros mentiras ¡Ese que me querías, como yo te amo, fíjate! ¡Eres de tu vida Dúas, juaj! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese que me querías, como yo te querís! ¡Eres de veros mentiras! ¡Ese que me amamos, como yo te amo, fíjate! ¡Eres de tu vida Dúas, juaj! Prefiero marcharme al lado Eduardo, prefiero marcharme al lado A perder tu amor Es Michel Rodríguez, saludó mi amor Es Michel Rodríguez, saludó mi amor Aliso Producciones, saludó mi amor Enfoga, enfoga carajo a la charita corazón Si no te voy a cantar tu vida Si o no pasito Es Michel Rodríguez, saludó mi amor Es Michel Rodríguez, saludó mi amor Así Toma, se cansaron Es una palazada, jijí 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 Dios mío Yo no los espero Puta no viene Richard Salera Porque lo mato, yo mato Yo lo mato Desde las ocho de la mañana La fiesta ya sale Con el chiquito la razón Hay que ser, saludó mi amor Señora, los míos Yo lo estoy tomando como vos Ya no somos del posible Estoy chupando con usted Qué triste está jugando Según la mano Se casa El hombre La campanita de mi pueblo Qué triste está jugando Según la mano Se casa El hombre ¿Acaso tú no vas a más querer? ¿Acaso tú no vas a más saber? ¿Para que tu soportes? ¿Para que tu soportes? ¿Para que tu soportes? ¿Para que tu soportes? Eduardo En Argentina En Chile O el brazo por el rojo Soy Señora, los míos Cuando tengas que ver Voy a ser más blanca La campanita de mi pueblo Qué triste está jugando Según la casa El hombre ¿Acaso tú no vas a más querer? ¿Acaso tú no vas a más ¿Acaso tú no vas a más? 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 Basura, porquería, conchina de hombres Me había tocado Por eso los míos ¿Acaso tú no vas a más? ¿Acaso tú no vas a más? ¿Acaso tú no vas a más? Toma, toma, toma No sé si es que si es solo Ya nunca más se le verás Que ahorro No sé si es solo Ya nunca más se le verás Así, a eso Si es que le das Si es que le das Si es que le das Así Ay, ay Así Para mi amigo El rubio Oh, rubio ¡Suscríbete al canal!